De donde vienes paloma con las hojeras marcadas Vengo, no sé ni de donde vengo, vengo de la madrugada De vender en un mercado horas de amor mal pagada Horas de amor mal pagada, de carmín y maquillaje para mi pena callada Mustias de besos comprado sobre una triste almohada De donde vienes paloma con las hojeras marcadas Con las hojeras marcadas, paloma triste, paloma, paloma de madrugada De un coche lujoso y fino sale una voz que pregunta Cuanto, cuanto quieres por pasar un rato con mi persona Mientras la noche se vuelve mercado en toda la zona Mercado en toda la zona De mercaderes ocultos entre la risa y la broma Embriagándose de whisky, huyendo de sus neuronas De donde vienes paloma con las hojeras marcadas Con las hojeras marcadas, paloma triste, paloma, paloma de madrugada De su penes mudecía De la vida y de la suerte Cuento, cuento una historia de amores De amores que es tan ausente De una familia lejana Y que ya no puedo verle Y que ya no puedo verle Mientras maquillo mi pena Mi pena deje no tenerle Por fuera alegre sonrisa Por dentro un puñal que gire De donde vienes paloma con las hojeras marcadas Con las hojeras marcadas Paloma triste, paloma, paloma de madrugada De donde vienes aurora Tan sigilosa y callada Vengo de los cristales oscuros Que se rompen con el alba Sabe Dios cuantos secretos Oculto bajo mis alas Oculto bajo mis alas De besos empobrecidos Que se venden a quien paga De carreras y dobletes Para pagarle al que manda De donde vienes paloma con las hojeras marcadas Con las hojeras marcadas Paloma triste, paloma, paloma de madrugada